Chevrolet, find new roads. Hola amigos de Autos F1 Latam. Hoy tengo el placer de estar con ustedes y presentarles la nueva Chevrolet Tracker 2017 que estamos lanzando el día de hoy en el Auto Show de Bogotá. Voy a contarles del nuevo diseño de la Chevrolet Tracker. Es una camioneta que viene con un diseño completamente renovado. Uno de los cambios más importantes que ha tenido este vehículo en cuanto a su diseño exterior es toda la parte frontal, lo que nosotros llamamos la cara del vehículo, en donde contamos con unas nuevas farolas de alta proyección un poco diferentes a las farolas habituales porque estas farolas de alta proyección permiten tener una iluminación con un mayor alcance, a una mayor distancia, lo que permite que el conductor, sus pasajeros tengan una mayor visibilidad cuando están viajando, cuando están conduciendo a través de la ciudad. También tenemos debajo de estas farolas unas nuevas líneas de luces LED. Estas luces LED, las llamamos nosotros luces diurnas, permanecen encendidas todo el tiempo en el vehículo, tanto de día, tanto de noche, por un tema de seguridad y también porque le da más visibilidad al vehículo, además de que le da un toque de elegancia cuando podemos ver estas luces encendidas alrededor de las farolas. Tenemos una nueva parrilla frontal, doble parrilla, característica de la nueva generación de modelos Chevrolet que está llegando al país y que se está desarrollando en el mundo. Esta nueva parrilla le da un toque más aerodinámico al vehículo, además de sus líneas sobre el capó, unas líneas que también ayudan a la aerodinámica del mismo y hacen ver la camioneta más elegante pero al mismo tiempo deportiva y atlética, que es la característica principal de esta nueva SUV que llega al mercado colombiano, una SUV deportiva diseñada para la ciudad. Amigos de Autos F1 Latam, ahora quiero hablarles del motor de la nueva Chevrolet Tracker. Es un motor de origen alemán diseñado en Europa por nuestra marca Opel, representativa de General Motors en Europa. Es un motor Ecotec, Ecotec hace referencia a la tecnología de economía de combustible. Este es un motor pensado en tener una mayor eficiencia de combustible, un motor que entrega 138 caballos de potencia, al mismo tiempo 178 Nm de torque, lo que hace que tenga un performance muy bueno este carro para conducir tanto en la ciudad como carretera, poder sacarle el jugo a este motor, disfrutar de un confort a la hora de conducir. Este motor puede tener una eficiencia de combustible entre los 40 y 50 km por galón. Algunos dirán, es un rango muy amplio, pero esto también como ustedes saben depende de las condiciones de manejo de los conductores. Quiero continuar hablándoles del diseño de la nueva Chevrolet Tracker, pero esta vez desde su vista lateral. La nueva Chevrolet Tracker cuenta con nuevas líneas desde la cola hasta la punta del vehículo, que como ya les mencioné pensadas para una apariencia más atlética, pero también para una aerodinámica mucho mejor del vehículo que permite disfrutar el motor Ecotec que tiene. Tenemos retrovisores body color o del color de la carrocería, retrovisores externos, que al mismo tiempo vienen con antiempañante automático en el momento que yo activo el antiempañante al interior del vehículo, tanto del panorámico delantero como el panorámico trasero, al mismo tiempo se activa el antiempañante de los retrovisores externos. Para esta versión que es la LTZ tenemos manijas cromadas, que si ustedes pueden apreciar con botón de acceso inteligente sin llave. Esto quiere decir que yo puedo acceder al vehículo sin ingresar ninguna llave a una rejilla de las puertas, sino simplemente por proximidad yo puedo oprimir ese botón y inmediatamente tengo apertura de las puertas. Este es un tema tanto de seguridad como de confort. Contamos también con un nuevo diseño del rim del vehículo, un rim 18 para la versión LTZ, un rim 16 para las demás versiones. Diseño completamente renovado en este rim con tapacubos, con el logotipo de Chevrolet y también contamos en el techo con unas parrillas para poder tener un accesorio, ya sea de carga de equipaje, carga de bicicletas como el que también apreciamos en este momento. Estas parrillas de techo nos permiten tener carga sobre el vehículo para viajar. En la parte trasera podemos ver unos nuevos faroles o stops que llamamos comúnmente de luces tipo LED. Esta es una de las novedades del vehículo, ya no manejamos luces convencionales, sino manejamos luces LED para mejorar la visibilidad, la calidad de la iluminación y al mismo tiempo la durabilidad de estas farolas. Continuamos con un stop en la parte superior del panorámico y un nuevo spoiler sobre este panorámico que sigue dando o acentuando ese diseño deportivo de esta nueva SUV. Contamos también con un nuevo bumper, bitono en este caso, y también al igual que en la parte delantera tenemos el skid plate o esta lámina de color plateado que presta un servicio de protección para golpes leves y también le da un toque de una estética diferente, típico de las grandes SUVs que se comercializan en el mercado mundial. Contamos también con sensores de reversa y más adelante en el interior vamos a ver que tenemos también cámara de reversa apoyada en la tecnología de estos sensores. Continuamos ahora desde el interior de la nueva Chevrolet Tracker, en donde vamos a encontrar algunos cambios en su diseño interior como lo son el nuevo tablero. Estábamos acostumbrados en la Tracker que conocíamos en el mercado en un tablero digital con un velocímetro y un tacómetro digital. Acá, pensando en el requerimiento de los clientes y para darle un tema de mayor elegancia al interior de la camioneta volvimos al tradicional tablero de velocímetro y tacómetro análogo. Tenemos el nuevo o la nueva pantalla de Chevistar MyLin, una pantalla de 7 pulgadas con toda la tecnología de Chevistar, con toda la conectividad de Chevistar. Tenemos Bluetooth, tenemos comandos de voz. Aquí en el timón podemos apreciar los comandos del radio MyLin desde el timón, en donde tengo comandos de voz que me permiten hacer llamadas o darle comandos al vehículo y al radio MyLin para que me haga algunas operaciones bajo las funcionalidades de CarPlay o Android Auto que ya les voy a mostrar cómo funciona y es una novedad en el mercado colombiano. Son muy pocos los vehículos que están comercializándose en Colombia con Apple CarPlay y Android Auto. Tenemos el mute o el control del sonido, volumen y también para cambiar las emisoras o cambiar la música, ya sea que tenga en el radio o que esté conectada desde mi smartphone. ¿Qué hace Apple CarPlay en este caso? Se acaban de proyectar en el radio MyLin de 7 pulgadas las aplicaciones de mi celular, aplicaciones de conectividad y aplicaciones de música. Tenemos aplicaciones también de streaming de radio como lo es TuneIn Radio, en el caso mío personal que tengo esta aplicación, o aplicaciones de streaming de música como lo es Deezer o Spotify, en mi caso es Deezer. Y tenemos aplicación de mapas, navegación Google Maps, en donde están los mapas de Colombia, obviamente soportado todo en la plataforma de Google Maps, y puedo acudir a direccionamiento en el caso de dispositivos Android, que tienen, digamos, soportada esta funcionalidad con Google, y en el caso de Apple, navegación en Google Maps. Adicional, quiero contarles un poco de la tecnología que va enfocada en seguridad, en donde aquí vemos un botón de off, que me permite activar algunos controles de seguridad que tiene el vehículo. Esta es la única SUV de su segmento, que viene desde su versión de entrada, con seis airbags, pero adicional viene con seis ayudas tecnológicas de seguridad, las cuales son ABS, distribución electrónica de frenado, estas dos en conjunto se apoyan en los sensores que vienen en los frenos, y en las ruedas del vehículo, en donde juegan tanto con la fuerza de tracción que entrega el motor a las ruedas, como también con la presión de los frenos, y permite que el frenado sea mucho más eficiente, que este carro realmente frene, así esté en condiciones difíciles, como terrenos resbaladizos, o como situaciones de alta velocidad donde tengo que frenar de emergencia. Adicional, tenemos control de frenado en curva, este evita, bajo el mismo sistema de sensores en las ruedas, tanto de tracción como de frenado, que el vehículo se deslice en una curva, cuando yo tomo una curva de alta velocidad, me garantiza más seguridad a la hora de conducir, y puedo disfrutar más ese motor Ecotec de 138 caballos de potencia. Pero no paramos ahí, tenemos otras tres ayudas electrónicas de seguridad, tenemos control de estabilidad, control de tracción, y asistente de arranque pendiente. Esas son las ayudas de seguridad, les cuento adicional, tenemos disponible cojinería en cuero, tenemos disponible el sunroof, o techo eléctrico, que con estas botoneras de acá, lo puedo controlar, tiene tres posiciones diferentes, y yo, aquí fácilmente, al ser eléctrico, oprimiendo el botón, lo puedo abrir, para tener un viaje un poco más agradable, una iluminación interior, mucho mejor durante el día, y al mismo tiempo, disfrutar de esta SUV, que está diseñada para la ciudad. Y por último, para cerrar el tema de confort, y del nuevo diseño interior de la camioneta, les contamos que como también novedad, de esta nueva SUV, tenemos botón de encendido, ya no necesitamos una llave, para encender el vehículo, sino simplemente, oprimiendo el freno, y oprimiendo el botón, el vehículo se enciende. Esas son las novedades, de la nueva Chevrolet Tracker 2017. Bueno, amigos de Autos F1 Latam, esta es la nueva Chevrolet Tracker 2017, completamente renovada, que ustedes ya pueden encontrar, en todos los concesionarios Chevrolet del país, y que lanzamos en este Auto Show, Salón Internacional del Automóvil en Bogotá. Tenemos cuatro versiones, una versión arrancando con transmisión mecánica, hasta la versión LTZ, que fue la que pudimos ver acá, que tiene tracción en sus cuatro ruedas. La pueden encontrar en cualquier concesionario, desde 67 millones 990 mil pesos. Para mí fue un placer, estar acá con ustedes, y presentarles este orgullo de la marca, que es la nueva Chevrolet Tracker. Espero volver a tener la oportunidad, de presentarles más modelos, de la marca Chevrolet, la marca número uno del mercado colombiano. Muchas gracias.